Así seguimos en la noche del sábado, canto y costumbres de mi país por LT23 AM 1550. Me voy a Santa Fe Capital. Hoy hablábamos de este tema, de la música popular, que con el tema de la pandemia se han hecho estas colaboraciones, que le llaman ahora, que es la participación de músicos distintos de un género, enlazados con otros de otro género. Y bueno, y en el folclore y en la cumbia, lo decíamos en el titular de la promoción, que la música popular respira aires del folclore. Creo que es así, querido Carlos González, integrante del Combo 10, este artista que ha sido mucho tiempo integrante de otras agrupaciones, entre otras, los palmeras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos, amigo? Buenas noches. Bueno, un gusto estar en contacto con vos y bueno, es así. Lo que pasa que, bueno, si yo me pongo, retrocedo un poco a mi infancia, le daba mucho al folclore, hasta que vine, soy oriundo de San Cristóbal, hasta que vine a vivir a Santa Fe y ahí es donde más empecé a escuchar más música tropical. San Cristóbal, mirá qué bien que lo tirás acá en la conversación, Carlos, que de allí de San Cristóbal estaban los músicos, los Núñez, que uno fue guitarrista de Miguel Ángel Morelli, creo, y otro era el bajista del Corteto América aquí en las parejas. Sí, señor, el cabezón Núñez, este, que era del grupo ese que estás nombrando ahí de las parejas. Claro, el Horacio Núñez. Horacio Núñez, sí, señor. Y el otro Núñez, que era el flaco que tocaba la guitarra, también estuvo tocando con, si no me equivoco, cuando vivió en España, era el violero de José Luis Perales. Exacto, bueno, sí, este cruzó el charco, ¿no? Se fue allí, muy conocido Núñez como guitarrista. Sí, y bueno, su papá, su padre, que era Pilo Núñez, tenía un grupo de chamamé donde tocaba mi padre la guitarra. Así que, en una palabra, el folclore siempre ha estado ligado a tu carrera, Carlitos. No, siempre, siempre. O sea, tengo mis ídolos en el folclore como en la música popular. Exacto. Yo en el folclore tengo... Era muy fanático de otra rama folclórica, como Daniel Toro, los del Zucchia, los de Musos, los cuatro de Córdoba, estoy hablando de una época de hace 50 años atrás. Mirá vos. Y bueno... Me gusta mucho lo de hoy, ¿no es cierto? Hoy hay artistas que son muy buenos, y me gusta, pero es como que tengo mi corazón ya... En esa época. ...marcado con esa época. Vos sabés que yo, en este transcurso, cuando programamos esta nota contigo, hablaba con otros amigos, músicos, colegas, y decíamos que Carlos González, el Combo 10, es uno de los grupos que siempre tiene como objetivo innovar, presentar cosas nuevas, siempre jugarse por algo más de lo que sea la cumbia santa vecina. Siempre con alguna innovación, tanto sea en lo que toman para grabar y en lo que componen, porque vos también componés, Carlos. Sí, nosotros... Bueno, más que todo, cuando vos venís de una escuela que por ahí trata de respetar una estructura, y yo, mirá, yo me retrocedo un poquito y me voy a la época de los palmeras, donde ellos, si no estaba el tema, lo buscaban por cualquier lado, trataban de siempre estar un paso adelante en ese sentido. Y bueno, yo soy muy abierto con eso, aparte de... No es que voy a grabar las canciones mías porque sean mías nada más, para mí la canción tiene que tener algo, que si no, no la grabo. Y después, o sea, me gustaría hacer un montón de cosas, por ahí no las puedo hacer arriba del escenario, como cantar un par de zambas, y lo que pasa es que nosotros vamos, por ahí nos metemos en un boliche bailable o en un baile popular donde tenés que hacer cumbia, que es lo que es la rama tuya. Claro, obvio. Después, si me preguntás si puedo hacer otras cosas, sí, porque me gusta, me gusta mucho. Y bueno, yo... De hecho, me has enviado esta nueva grabación que incursiona en el chamamé, que es tan socio de la cumbia, de la música del litoral. El chamamé que hoy en día ha tomado una notoriedad tremenda porque le han puesto a esa música tan alegre como es el chamamé, también el romanticismo de las letras, inclusive si han funcionado letras de la música latina hechas al ritmo del chamamé que quedan muy agradables. Se ha logrado una gran movida con esto del chamamé romántico, digamos. Sí, bueno, está lleno de grupos que están haciendo esta onda. Y bueno, yo, más que todo, mirá, yo te digo que nosotros cuando vamos al show siempre sabemos tirar un par de chamamé porque la gente lo disfruta, porque le gusta, y porque nosotros respetuosamente tratamos de hacerlo lo mejor posible porque obviamente cuando vos tenés un chico que ya nace con el chamamé, ya toca diferente que nosotros, y lo hace muy bien. Y nosotros tratamos de copiar esas cosas. Estos chamamés que yo te mandé hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacerlo porque eran chamamés, son chamamés de mi autoría. Claro. Y uno se llama la culpable que había grabado el tapecito Villalba que era el acordeonista de los majestuosos del chamamé. Claro, sí. Y después el otro tema que se llama en el mismo lugar es el tema que grabamos con Monchito Merlo que grabó con el Combo Diez y La Reina que es un tema que hice, que lo íbamos a grabar en un momento y lo grabó un chico de aquí de Paraná que es Corcho González que tiene un grupo de chamamés. Y bueno, son cosas que me gustan. Igual yo en vivo hacemos el toro, hacemos meterle el plomo tapecito, ese que también es... Claro, sí, sí. Son cosas que por ahí a la gente le gusta y bueno, siempre tratamos de brindarle lo mejor. Entonces, está bueno. Me gusta hacer esas cosas y bueno, siempre ligado a que más que todo respetar fue una línea en el grupo, nada más. ¿Y cómo compartís esto con gente de esta época? Como son tus hijos que son excelentes músicos y que creo que algunos te acompañan en el grupo, ¿no? Sí, bueno, me acompañan los dos. Tengo Nacho que canta y Nicolás que hace coros. Bueno, ellos están... Y hace... Ya Nacho está desde el comienzo, del combo 10, desde el año 2010. Y Nicolás creo que hace tres o cuatro años que se... está metido en el grupo y bueno, la verdad que bueno, para mí es hermoso verlos por ahí, qué sé yo, cuando estamos arriba del escenario miro para los dos costados y a la derecha Nico y a la izquierda Nacho y... O sea, para mí ya es... Es como que ya es natural tenerlos a los dos. Qué lindo, ¿no? Y además indudablemente que debe tener un 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 sentimiento muy lindo del poder compartir la música que es tu pasión de toda la vida con con tus hijos, ¿no? Yo creo que es un premio a la vida esto de que ellos hayan elegido también cantar y tocar. No, es... Bueno, es lo que yo quería. Claro. Es lo que uno quiere. Yo creo que viste cuando vos tenés una rama y la persona que o sea, él también lo que quiere de su hijo que su hijo por ahí, qué sé yo trabaje de lo que su papá trabaja. Claro. Está bien, por ahí está bueno también escuchar a sus hijos que toman otras decisiones y por ahí capaz que el hijo del panadero es doctor. Claro. Está bueno. Bueno, eso sin ponerle presiones creo que que ellos decidan lo que es su pasión, ¿no? Claro, yo siempre deseaba que mis hijos hagan lo que lo que yo hago pero no solamente por un gusto mío sino era porque yo de chiquito veía que ellos tenían condiciones para hacer esas cosas y me gustó bueno, Nicolás ya le falta poquito para recibirse de profesorado de música Nacho no hizo esa carrera pero bueno, Nacho canta muy bien canta muy bien sí, sí, sí obvio y viene muy bien con todo entonces está bueno yo creo que un poco se cumplió mi mi deseo ¿no? de que ellos hagan esas cosas así que qué bueno, Carlos y además este presente de ustedes de Combo 10 es un grupo que sigue estando que sigue grabando y haciendo producciones ya de ustedes arrancaron por allí por el dos mil diez dos mil diez sí y arrancaron pegando muy fuerte porque yo me acuerdo que tenían una una canción que estaba en una novela en la televisión claro La Malparida La Malparida que fue el puntapié para además de venir vos de donde venías que venías de un grupo resonante como Los Palmeras tenías que estar a la altura de la circunstancia ¿no? yo creo que no yo creo que eso fue también lo que que ayudó un poco a que se haga un poco más fácil ¿no? porque por ahí qué sé yo no es por nada pero si si tenés que arrancar de cero te cuesta diez veces más y y bueno por ahí decían ah mirá el que tocaba en los Palmeras entonces eso ayudó un poco y bueno teníamos perdón teníamos canciones como ojalá no te hubiera conoció nunca la piscina eres mi droga la nube en que ando y un montón de enganchados de del recuerdo ¿no? de de que es música que siempre incluís en tus discos eh aquella música que sonó por así por los años ochenta noventa eh setenta también inclusive eh inclusive de los mismos artistas del club del clan eh has incluido siempre canciones de ese tipo en los discos de Combo Diez pero siempre porque yo escuchaba eso yo escuchaba a mi padre compraba los discos de Leodán que eran que venían en esa época Leonardo Fabio eh los simples de Daniel Toro eh mi viejo consumía mucho los hermanos Visconti claro yo o sea yo me crié con eso entonces no puedo el otro día escuché un tema de Leodán en un video en Facebook y bueno la verdad que me emocioné mucho porque recordaba a mi padre que mi padre me hacía me hacía consumir toda esa música que para mí era hermosa claro era eh cuando te suceden estas cosas en la infancia y la adolescencia que ha marcado fuego viste te pasa muchas veces con los lugares que vos siempre hay un lugar grabado en tu mente que quizás te pase a vos con San Cristóbal con eh que siempre vos es como que recordás y no se te borra esa imagen de la mente ¿no? No o sea ir a San Cristóbal me emociona mucho porque llegar al barrio donde yo vivía y llegar a la esquina donde hay una escuela y en el frente de la escuelita estaba Ranchito el viejo donde vivíamos los dos solitos prácticamente viste es una cosa que te lleva que no sé se te mete algo en el corazón que que es es hermoso es lindo recordar esas cosas y recordar todo toda la gente que vivía en el barrio y ahí ahí vivían los Núñez ¿eh? Claro ahí estaban los Núñez los Borositos un montón de gente que que bueno que quizás ya no está más pero pero que sus hijos están todavía eh Carlos yo creo que 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 siempre has tenido este esta continuidad en la vida artística eh porque hay algo eh que que siempre destaco ¿no? vos sos un tipo muy simple más allá de las embestiduras porque si uno toma estado de de todo esto vos grabaste los discos más vendedores eh que han tenido los Palmeras y yo sé que en un tiempo laburabas como arreglador del grupo y y y sos un gran corista has grabado con eh todos los grupos santafesinos y no el santafesino como corista porque es tu especialidad yo diría y siempre sos un tipo fácil de de entrevistar sos el mismo que conocí cuando tocaba en Siboney y y y así y y eso creo que que es a andar por la buena senda ¿no? más allá yo sé que los músicos por ahí tienen altibajos que por ahí tienen momentos gloriosos y momentos que que son los que verdaderamente marcan un músico cuando vos no no te va bien pero seguís haciendo la música ¿no? Totalmente mirá solamente te puedo decir una cosa eh siempre fui igual no cambié nunca eh creo que no voy a cambiar ya a mis 57 años no voy a cambiar como soy me gusta ser un tipo solidario me gusta cocinar me gusta el fútbol eh soy un tipo que qué sé yo eh tengo amigos tengo amigos que quiero mucho y no soy celoso de mis amigos yo yo tengo amigos del grupo Trinidad que o sea el cabezón Mario que eh le está yendo muy bien en la vida yo soy feliz soy feliz con esas cosas con lo que le va bien con los triunfos de él hay mucha gente que que no que el que por ahí la envidia lleva que no lo disfruta y no lo disfruta yo sí lo disfruto ¿sabes por qué lo disfruto? porque yo lo quiero o sea porque hemos compartido cosas en la buena y en la mala entonces me ponen muy feliz que a Darío Sanko le vaya bien o sea que a los palmeros le vaya bien a todos los grupos a Sergio Torre que lo quiero mucho al negro también que es como un hermano para mí todos tenemos que estar bien integraste también la banda de Rito ¿no? en un tiempo estuviste con Rito Enrique sí bueno pero Rito Enrique el maestro Rito mi padre musical sí 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 no Rito Enrique es un tipo era un tipo es un tipo espectacular un tipo muy educado un tipo nunca te iba a enseñar cosas malas y y era una buena escuela esa claro entonces era muy importante yo tuve muchos grupos estuve en muchos grupos hasta que llegué a Los Tropicanos y me posicioné varios años ahí después de ahí nos fuimos a Tropical Santa Fe y después de Tropical Santa Fe un día que era el Día del Niño que fuimos a tocar y tocaba Grupo Alegría Los Tropicanos y Yuli y los Girasoles acá en una en una fiesta de la costanera y estábamos ahí viste en Sergio Torre Darío y yo y Bochita y Coco Chay le ché querés que toquemos algo ahora vamos a hacer un rejunte y ahí se podrió todo porque ya después de ahí nos fuimos de los grupos donde estábamos que estábamos muy bien pero nos fuimos y armamos Tropical Santa Fe claro un quiebre en la música santafesina ¿no? porque ustedes fueron creadores de una línea que se ha repetido en el tiempo porque si tomamos en cuenta hoy hay muchos grupos que tocan la onda Cali ¿no? la onda de ustedes pero marcaron esa quizás quizás mirando a grupos como los continentales del Perú y toda esa esa música que venía empujando fuerte claro justamente te iba a decir nosotros veníamos mirando Raúl Pastor los continentales los Mirlos veníamos con esa esa onda porque en esa época todavía no existían un montón de que existen ahora y que de toda forma había un grupo en Rosario que se llamaba Los Rubíes creo claro que cantaba Yayo ahí cantaba Yayo Graisaro que también hacían esa onda fue toda una novedad fue una novedad para todo eso pero bueno la verdad que siempre disfrutando siempre trabajando con la música y bueno siempre siempre lo que digo es que ojalá algún día llegue la oportunidad nosotros vivimos remando con esto vivimos trabajando vivimos haciendo un esfuerzo muy grande después de la pandemia hubo un cambio muy importante porque hoy vos hablás con alguien para grabar y creo que el 80% de los artistas te dicen que sí el otro 20% que no pero bueno pero yo creo que hubo un cambio porque antes nadie te decía que sí claro yo creo que que es algo que tendría que haber sucedido siempre siempre la gente tendría que haber aceptado lo que pasa es que tiene muchas veces de las situaciones límites por ahí se sacan cosas importantes y la pandemia fue eso no fue un hecho negativo muy triste para algunos pero también una enseñanza desde que no somos tan importantes ni tan únicos ni nada de eso sino que por allí somos seres humanos que hoy estamos aquí por ahí la mala suerte nos puede llevar de este mundo y entonces hay que aprender a valorar lo que uno tiene la gente que uno conoce y todo eso totalmente es así como lo decís vos pero bueno hay que seguir hay que seguir haciendo cosas hay que ir renovando innovando cosas y hay que seguir adelante para no parar con esto claro que sí hasta que las piernas nos den así es Carlitos te agradezco mucho que en esta noche yo sé que te estás yendo para General Ramírez ahora a la hora medianoche por ahí estás actuando ahí ¿no? sí, sí ya estamos dentro de un ratito ya vamos a salir así que bueno ya están llegando los chicos de la banda así que vamos a ir a General Ramírez que se llama Ramírez Esteja hoy estamos nosotros y mañana va a estar Amboé y muchos grupos más muchos grupos grupos de danza grupos de folclore grupo de chamamé así que una fiesta muy hermosa Carlos te dejo un gran abrazo bendiciones para vos y para para todos los chicos del grupo para tu familia gracias por ser parte de este programa folclórico que está aquí en el T23 y que hoy tiene el gusto de presentar estos bailables chamaméceros que me has enviado y charlar un rato con vos bueno muchísimas gracias a vos un saludo para toda la audiencia este que escucha la radio para toda la gente de la zona un gran abrazo y muchísima pero muchísimas gracias amigo por la nota por favor Carlos González del Combo 10 en esta noche de Canto y Costumbres que ahora nos presenta esta música de Canto y Costumbres Gracias.